Excelente actuación de Germán Lauro el pasado fin de semana en el Grand Prix de Mar del Plata. Germán ganó la prueba de bala con récord del torneo, mejor marca nacional en Mar del Plata e igualó su récord nacional de 20 metros 43 centímetros obtenido hace dos años en España. En su mejor actuación del año y en una pista argentina, el lanzador trenquelauquense se lució el sábado en el arranque del Grand Prix Sudamericano de Pista y Campo en la Argentina ganando la prueba de bala con 20 metros 43 centímetros. Germán igualó de esta manera su récord argentino al aire libre, mejoró la marca de los torneos de Grand Prix Santa Fe de la Vera Cruz y es el primer argentino en lanzar más de 20 metros 40 centímetros en Mar del Plata. Germán que había ganado el sábado en bala igualando el récord argentino esta vez ganó con 61 metros 57 centímetros en disco. En uno de sus primeros lanzamientos Germán lanzó por encima de los 64 metros pero fue nulo debido a que en el impulso se salió de la zona de lanzamiento. Una pena porque con esa marca hubiera alcanzado la mínima B también para lanzar en los próximos Juegos Olímpicos donde recordamos ya tiene la marca mínima B para bala para Londres 2012. Tanto Germán como el entrenador profesor Carlos Lleras ya están en Buenos Aires porque la etapa de Grand Prix Sudamericano sigue en el Senar este miércoles 2 y el jueves 3 de mayo con el torneo Hugo Lanasa.